Hola, ¿cómo va? ¿Nos escuchan bien? Estamos acá con... a ver... ¿Están escuchando? Ahí va, perfecto. José, María, Clarisa, perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias por la respuesta. Estamos acá con Rillo Guerra, que nos va a hablar un poco de su proyecto, que es un proyecto de Wikifera, que es súper interesante y raro, digamos, no tiene nada que ver con las charlas que venimos escuchando antes y está buenísimo. Así que espero que lo disfruten mucho y los dejo con Patricia. Y acuérdense, una cosa como más técnica es, si tienen preguntas, escríbanlas. Vieron que hay una pestaña de preguntas, está el chat, preguntas, encuestas. Déjenlas ahí en preguntas y las vamos a ir contestando a poquito. Y bueno, después Patricia va a hacer algunas encuestas, así que también les vamos a ir avisando y las van a encontrar ahí en encuestas. Pero bueno, nada, los dejo con Patricia. Bueno, pues muy buenas y muchísimas gracias por nada atender. Que sepáis que este es mi primer webinar y nada, estoy intentando entender un poco cómo funciona esto, así que perdonadme si no voy con mucha rapidez en algunas cosas y paradme y preguntad todas las dudas que vayan surgiendo. Yo os voy a ir lanzando encuestas para que las vayamos contestando juntas, pero sí que me interesa que si tenéis dudas sobre cosas que estoy explicando, vayáis lanzando las preguntas que así me las puedo ir contestando en el momento. Bueno, el título que a lo mejor es un poco grande, el de combatiendo las sumisiones de la historia en Wikipedia, viene porque yo como editora de Wikipedia llevo 12 años. Y bueno, hace aproximadamente 6 años me hice consciente de una serie de problemáticas que tiene este lugar que consultamos tan a menudo y empecé a analizar esos problemas y de qué manera podíamos combatirlos. Entonces quería contaros un poco qué es lo que hago, pero para eso también necesito saber y que veamos juntos y juntas qué es Wikipedia. Yo me gusta analizar también el tema de las narraciones de la historia, es decir, quién está contando la historia, porque hasta hace poco tiempo relativamente, la historia se contaba en espacios que eran las enciclopedias, es decir, que eran lugares estáticos generados fundamentalmente por colectivos élites que eran los que tenían la posibilidad de hacer ese tipo de narraciones y de explicaciones y de dejar aquella documentación de lo que estaba pasando para que el resto de la gente pudiera aprender sobre la historia. Esto ha ido cambiando a través del tiempo y nos encontramos con una nueva situación en este siglo XXI. Pero, claro, nosotros ahora tenemos esta Wikipedia, pero ¿cuándo nace Wikipedia? Wikipedia es una herramienta y un espacio que es adolescente todavía, estamos hablando de que tiene 19 años, es una herramienta del siglo XXI. Y la primera encuesta que os lanzo es ¿qué servicio online es más antiguo de Wikipedia? Es decir, contestad a ver para que sepamos, a ver si sabemos realmente dónde se localiza esta herramienta dentro de un sistema en el que estamos de forma continuada, estamos utilizando herramientas online de muchos tipos y a veces el saber cuáles son más antiguas y cuáles son más nuevas, también nos sitúa en de dónde viene una herramienta que ahora mismo está siendo consultada, como es el caso de Wikipedia, por millones de personas en todo el mundo. Entonces, bueno, pues contestad a eso, luego iremos viendo las respuestas, pero sí que es interesante porque damos por sentado que estos últimos años esto todo nació más o menos en el mismo momento y no, evidentemente cada herramienta ha ido naciendo y creciendo en su propio momento. Vale, pues la pregunta ¿qué es Wikipedia? Me gusta hacerla porque, aunque es verdad que la consultamos de forma muy sistemática y personas muy distintas, a lo mejor no tenemos excesivamente claro qué es, ¿no? Y entonces sí que me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre esta herramienta y os lanzo esta encuesta para saber un poco cuál es vuestro conocimiento sobre Wikipedia. Y os planteo cuatro respuestas. Es una enciclopedia, es una red social, es una web de mensajería, es un centro de documentación digital. Y por ahora te digo los resultados, si querés un poco, va. ¿Qué servicio online es más antiguo que Wikipedia? Google, con 73%. Muy bien. ¿Y qué es Wikipedia? Está peleado entre un centro de documentación digital y una enciclopedia. Muy bien. Es interesante porque nadie dice que es una red social y, curiosamente, Wikipedia, aunque os pueda parecer muy extraño, es una red social. No es una red social como a lo mejor nos imaginamos otros espacios, pero sí lo es. Lo de que es Facebook lo tenemos todos clarísimo. Es una red social y, sin embargo, no sabemos que Wikipedia también tiene todo, digamos, un engranaje por dentro que hace que también sea una red social. Una red social que no está dinámica como pueden ser las redes sociales que estamos utilizando más habitualmente, como son Facebook, Twitter, Instagram y otras. También se habla de redes sociales todos los espacios que utilizamos con gente conocida como puede ser WhatsApp o Telegram. Es decir, las redes sociales son espacios de conexión digital. Y lo cierto es que Wikipedia también se puede considerar una red social en tanto que interacción. Interacción que existe entre todas las personas que forman esa comunidad. ¿Quién edita Wikipedia? Esto también es una pregunta interesante porque muchas, cuando yo lanzo, claro, esto es el experimento, el preguntaros con una serie de preguntas que yo he ido poniendo ahí, con una serie de respuestas, perdón, porque cuando yo esto lo hago en las charlas que doy, surgen siempre respuestas muy variadas. Digamos, hay una mitología alrededor de quién edita Wikipedia y sí que me interesa saber quién pensáis que lo hace para poder también ayudaros a comprender quiénes son las personas que editamos Wikipedia. ¿Cómo van esas respuestas? Por ahora, el 36% dice que es seres humanos y el 38% dice que es personas expertas en cada materia. Vale, este es uno de los, una de las, a mí me suelen contestar muchas veces personas que saben sobre una temática, que pueden estar contratadas, que es otra de las opciones que os pongo. Y bueno, es importante saber que efectivamente, quien edita Wikipedia es mucha gente. Mucha gente, quiere decirse que puede ser cualquier persona. Esto es lo que dice la teoría, de verdad. Cualquiera puede editar Wikipedia. Aquí estáis viendo una foto de Wikimania del año 2019, del año pasado, de agosto, que se desarrolló en Estocolmo. Wikimania es el encuentro anual de editoras y editores de Wikipedia de todo el mundo. Es verdad que puede editar cualquiera y sin embargo, pues no es tanta gente la que lo hace. También porque tienen estas ideas preconcebidas sobre que debe ser alguien experto o experta en una materia determinada, o que tiene que ser alguien contratado por Wikipedia, o que tiene que existir algún tipo de espacio en el que se, digamos, se organicen una serie de personas y contenidos para poder contribuir en Wikipedia. Esto es un número que os comparto, que es el de aproximadamente el número de editores que existen en Wikipedia en español, porque las Wikipedias son idiomáticas. Es decir, cuando hablamos de Wikipedia, hablamos de una serie de herramientas que no son únicas. Es decir, la herramienta es un sistema Wiki, que es un sistema de organización de contenido, de documentación colaborativa y, sin embargo, las Wikipedias, cada Wikipedia, cada Wikipedia por idioma, representa una herramienta individual en un sentido. Son herramientas que tienen ciertas variaciones entre ellas porque se adaptan a las necesidades y a los desarrollos de las propias comunidades. En el caso de Wikipedia en español, hay aproximadamente unos 4.500 editores. Y cuando hablamos de editores, hablamos de personas que se han dado de alta como usuarios y usuarias, es decir, que tienen su cuenta, pero no es solamente ese requisito, sino que hace falta algo más. Hace falta editar, tener una cierta trayectoria en edición. Es decir, tienes que haber editado, haber tenido la cuenta, digamos, en funcionamiento más de unas semanas. Es decir, tiene que haber algo, una serie de parámetros para que se considere que tu perfil dentro de Wikipedia es el de editor o editora. Puede haber muchísimas cuentas abiertas de personas que se crean la cuenta y no se crean la cuenta como tal editores o editoras. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos del número de editores, estamos hablando de esto de Wikipedia en español, y estamos con una cifra de 567 millones de hispanohablantes, el resultado es de una cantidad muy pequeña de editores por cada millón de hablantes, 8 personas nada más. 8 personas son las que están, de alguna forma, cada millón de hablantes están configurando todo el contenido que existe en Wikipedia en español. Ese ratio es bajísimo, es decir, son muy pocas personas y eso genera que haya, lógicamente, muchas carencias y mucha necesidad de más editores y editoras para construir Wikipedia. También por lo siguiente, ahora entramos a los tipos de editores y editoras que hay. Bien, el hecho de que haya tan pocos editores condiciona el tipo de contenidos que se están editando en Wikipedia. Es decir, si tenemos un grupo de personas muy amplio, muy diverso, con muchos puntos de vista, tendremos un espacio de documentación en el que habrá todos esos puntos de vista reflejados. Pero si tenemos una comunidad tan pequeña, lógicamente hay que pensar que el tipo de contenidos también va a estar sesgado por ese reducido grupo de editores. Y esto es importante porque representa un cambio con respecto a, digamos, a entender que ese conocimiento puede ser universal. Si queremos que sea de verdad universal, tiene que haber mucha más gente para que ese contenido sea de verdad diverso. Wikipedia tiene un, digamos, un espíritu meritocrático. Entendemos por esto el que tú, para contribuir en Wikipedia, tienes que hacer cosas. Es decir, tienes que contribuir, tienes que editar, tienes que generar contenido de calidad. Tienes que elaborar, de alguna forma, un historial en relación a lo que tú vas haciendo con cada contribución en Wikipedia. En función de esas contribuciones, lo que ocurre es que, en función de esas contribuciones, lo que ocurre es que tú puedes llegar a pedir a la comunidad que te otorgue una serie de, yo llamo superpoderes a esto, que es cómo puedo hacer otro tipo de cosas más allá de la edición pura y dura. Lo que es editar, es entrar en un artículo, corregir algo, crear un artículo, etc. Para hacer otro tipo de cosas, cambios como, por ejemplo, revertir vandalismos que existen en Wikipedia, pues para eso necesitas demostrar a la comunidad de editores y editoras que realmente estás comprometido con la filosofía de Wikipedia y que tienes, estás legitimado, digamos, para tener ese privilegio, ese superpoder y poder hacer esos cambios. Entonces, hay muchos tipos de editores y editoras. Hay, digamos, hay muchos rangos en esa comunidad y el máximo rango es el de bibliotecario o bibliotecaria. Este nombre es diferente, por ejemplo, a la Wikipedia en inglés, que partió de una idea de admin, porque, o sea, el nombre era admin y sigue siendo admin, porque venía del mundo de la programación. Muchas de las personas que empezaron a contribuir en Wikipedia venían del mundo de la programación. Entonces, en la Wikipedia en español hubo un momento en el que se habló de cuál sería el nombre para no mantener el sistema, o sea, el nombre de admin o sin mantenerlo según las votaciones y al final se decidió que el concepto de bibliotecario o bibliotecaria era un concepto que era más cercano a lo que posiblemente se quería hacer con ese perfil, que era un perfil de vigilancia y de asegurarse, ¿no?, de alguna forma de que toda esa documentación que se está generando en Wikipedia tenga calidad, esté segura, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces, los bibliotecarios son los que tienen el poder máximo. Lo que otorga es, digamos, el superpoder más importante de todos, que es el poder borrar un artículo. Borrar un artículo significa eliminar una información o un artículo que puede estar mal informando y esto es importante, es importante tenerlo en cuenta porque igual que cada uno, o sea, todas las personas que editan pueden contribuir añadiendo, el bibliotecario puede decidir en un punto determinado que un contenido no está con los criterios de calidad suficientes como para mantenerse y entonces hay que borrarlo. Hay muy pocos bibliotecarios y, digamos, que son personas que están muy involucradas en el proyecto de Wikipedia y que lo que hacen es, están siempre vigilados por la propia comunidad. Si un bibliotecario abusara de su superpoder, ocurriría que se le quitaría ese cargo, que es el cargo más importante que puedes llegar a tener. Para poder, digamos, postularte como bibliotecaria o bibliotecario, tienes que dedicar mucho tiempo a esta plataforma, a todo, digamos, a todo este trabajo que significa contribuir a Wikipedia. Pero bueno, es decir, también cualquiera lo puede hacer. Ahora otra pregunta que os lanzo, que también es una pregunta interesante porque muchas veces no estamos pensando en que lo que estamos usando es de alguien o de qué estructura está detrás como para poder saber qué intereses puede haber. Y es curioso porque cuando preguntamos, o sea, yo pregunto, por ejemplo, sobre quién está detrás de Facebook, todo el mundo sabe quién está detrás de Facebook. Todo el mundo sabe que hay una persona que se llama Mark Zuckerberg y hay una empresa y que el fin de Facebook, aparte de poder ofrecernos, digamos, un espacio para compartir cosas con nuestros amigos y familiares y gente que nos conozca y nos siga en... Pues hay un interés de lucro. Es decir, Facebook utiliza la información que nosotros compartimos con un tráfico de información, de datos, que lo está haciendo y además nosotros damos nuestro permiso cada vez que decimos que aceptamos esas condiciones para que lo haga. Es importante saber entonces quién está detrás de Wikipedia para ver si es una... Pues eso, quién está detrás para saber si eso nos puede a nosotros afectar de una forma u otra en cómo percibimos a Wikipedia. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué sabéis? ¿Quién está votando? Y por ahora, mira, una fundación es lo que más dicen, una ONG es el segundo puesto. Sigue creciendo, una fundación está creciendo bastante rápido. Muy bien, pues efectivamente es una fundación. Una fundación que es la Fundación Wikimedia. La Fundación Wikimedia es una organización cuya sede está en San Francisco, tiene un equipo pequeño de trabajo, es decir, es una fundación, pero es una fundación relativamente pequeña y ahí hay una serie de personas que trabajan presencialmente y en remoto para qué es lo que hace la fundación. Es decir, que esté detrás la fundación es importante. ¿Por qué? Porque Wikimedia, por ejemplo, es la fundación que recibe las donaciones que se hacen. Cuando muchas veces entres a Wikipedia y hay un cartelito arriba de Jimmy Wales, que es uno de los fundadores de Wikipedia, que está pidiendo que haya una donación, ese dinero de donaciones llega a la Fundación Wikimedia. Wikimedia lo que se encarga es de utilizar ese dinero para sostener el proyecto. No solamente el proyecto de Wikipedia, sino otros proyectos que ahora os voy a comentar. Wikipedia es uno de los muchos proyectos que tiene la Fundación Wikimedia, pero requiere de muchos servidores y de una, digamos, de una sostenibilidad tecnológica para que cuando, por ejemplo, hay una caída de sistemas en algún sitio, Wikipedia no se desconecte. Es decir, no perdamos información o documentación que ya está hecha en diferentes sitios del mundo. Entonces, requiere de una red y eso requiere dinero. Y fundamentalmente, el dinero de donaciones que recibe la Fundación Wikimedia son casi en exclusiva para una sostenibilidad tecnológica de los proyectos. La Fundación Wikimedia está detrás de un montón de proyectos, pero es verdad que el proyecto más conocido o el que tiene más recorrido en tiempo y en, digamos, y en extensión es Wikipedia. Pero hay más. Y todos estos proyectos son todos súper interesantes y en todos se puede contribuir. La misma cuenta que tú te creas para editar en Wikipedia, esa misma cuenta te sirve para todos los proyectos Wikimedia. No tienes que hacerte una cuenta para cada proyecto. Esto al principio no era así. De hecho, para las diferentes Wikipedias había que hacerse hasta cuentas independientes, pero ahora tú puedes editar en Wikipedia en español y saltar a Wikipedia en inglés y digamos que no hay ningún problema centralizado en un usuario sobre el que aparecen todas las ediciones y todas las contribuciones que esa persona ha hecho. Os voy a hablar solamente de un par de proyectos asociados que es interesante que conozcáis, aunque solo sea una noción. Una es Wikimedia Commons, que es el repositorio audiovisual del movimiento Wikimedia y es interesante porque, bueno, es un espacio en el que se suben archivos o audios y que tienen una licencia abierta, una licencia libre o son de dominio público. Es verdad que esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros estamos utilizando las redes sociales en general lo hacemos regalando nuestras obras. Con obra lo que quiero decir es cualquier archivo que subimos de foto, de vídeo, de audio, incluso cualquier texto, lo estamos regalando a una empresa, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, que tienen una utilización que pueden hacer con ellos lo que quieran, pueden incluso hacer publicidad, ganar dinero, lo están haciendo y digamos que no nos sorprende ni nos molesta que esto lo haga una empresa. Sin embargo, cuando tú quieres liberar, cuando tú quieres subir un archivo a un proyecto de la Fundación Wikimedia, lo que intentamos es que ese contenido pueda ser libre, abierto, para que todo el mundo lo pueda utilizar. Y en lugar de decirte, aceptas las condiciones y que nadie se lea eso, lo que le pedimos a las personas es que lean que lo que están haciendo es liberar un contenido para que todo el mundo lo pueda utilizar. Y eso es importante. Es importante que sepamos cuáles son esas licencias y sobre qué criterios se establecen, para qué se hace de esa manera. Sin embargo, cuando se lo regalamos a Facebook, no cuestionamos en absoluto la utilización que ellos hacen, pero si vamos a un espacio como Wikimedia Commons, mucha gente dice, ah, bueno, pero entonces, yo entonces, ¿qué hago con este archivo? Y entonces cualquiera lo puede utilizar. O sea, nos cuestionamos cosas que no lo hacemos con la empresa y no lo hacemos con eso, con empresas como Facebook o Twitter. Otro de los proyectos interesantes, que es uno de los más nuevos y de los que más potencia parece que está empezando a tomar, es Wikidata. Wikidata es un proyecto que lo que intenta es crear un espacio de ítems universal, con ítems quiere decirse a cualquier elemento que podamos nombrar y generar un código que representa exclusivamente a ese ítem. Ese ítem puede ser desde un espejo, a una persona, a un lugar, a un hecho histórico, a una obra de arte. Cada ítem con un número determinado. No voy a entrar, digamos, mucho en este proyecto porque es un proyecto muy grande y que ha ido, además, creciendo en los últimos tiempos, una auténtica burrada, pero lo que sí que es interesante es que cuando entréis en Wikipedia ahora y veáis esas fichitas que aparecen a la derecha de cada artículo, con una foto en algunas ocasiones y con unos datos como resumen de esa persona, eso bebe de este espacio de Wikidata. Lo que se está intentando es sistematizar el tipo de contenido en esta base de datos universal. Bueno, esto es un ejemplo de, digamos, un ítem de estos existe en Wikidata, pero bueno, ya os digo que este proyecto requeriría todo un espacio propio para hablar de él. Y por último, Wikipedia, ¿vale? Otra pregunta que os quiero lanzar, ¿cuántos artículos tiene Wikipedia? Cuando hablamos de que está el conocimiento universal de alguna forma, o eso es muchas veces lo que la gente piensa, que en Internet tenemos todo el conocimiento, que Wikipedia alberga el conocimiento universal, o mucho conocimiento sobre, digamos, lo que es el conocimiento histórico, pues es importante saber que, bueno, que hay artículos, obviamente que están ahí creados, que van creciendo el número, pero no sé si nos hacemos una idea de cuántos son los artículos que existen. Vamos a empezar primero por Wikipedia en inglés. ¿Cuántos son los artículos de Wikipedia en inglés? A ver qué me decís. Te digo, mira, el 47% dice no se puede saber y en segundo lugar con un 39% está en 50 millones. Muy bien, muy bien. Esto es muy interesante porque Wikipedia en inglés acaba de atravesar los 6 millones de artículos, por supuesto que sí que se puede contabilizar, se contabiliza en tiempo real, de hecho, y son 6 millones de artículos, es decir, hablamos de un número de artículos que, claro, quien estamos construyendo Wikipedia es como un gran éxito, llegar a los 6 millones, pero claro, a lo mejor si pensáis que no, que estos son pocos, pues imaginaos todo lo que falta, ¿no? ¿Y cuál es nuestro concepto sobre conocimiento universal? Ahora vamos a entrar en la más cercana, en Wikipedia en español. ¿Cuántos artículos, perdón, ¿cuántos artículos creéis que hay en Wikipedia en español? Estamos votando todavía, me parece, pero el 43% dice 5 millones, el 25% 1.5 millones, y el 29%, los mismos que en inglés, se agregan automáticamente. Bueno, pues Wikipedia en español acaba de, hace poquito, acaba de traspasar el millón y medio de artículos. Imaginaos que, claro, esto, si los 6 millones de inglés, lo mismo parecían pocos, pues el millón y medio de artículos en español, pueden parecer muchos menos. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas de las labores importantes que se están haciendo ahora, en encuentros, en editatones, que son maratones de edición, es el traducir, fundamentalmente, de la Wikipedia en inglés. Es interesante porque hay muchas, obviamente, muchas Wikipedias por idiomas, y podemos pensar que todas más o menos son iguales, pero os contaré que, la Wikipedia en inglés, es la primera, y es la que tiene más artículos, y posiblemente, se puede analizar desde un punto de vista de calidad de los artículos, tiene artículos de muy buena calidad, y sin embargo, no todas las Wikipedias, por el hecho de tener más artículos que Wikipedia en español, son artículos de más calidad. Os voy a poner un ejemplo. Vale, parece que Wikipedia en francés tiene más artículos, y la Wikipedia en francés es un desastre, es un desastre y no funciona. No funciona la comunidad, hay muchísimos problemas, no sé, yo tiendo a pensar que, a lo mejor, el hecho de que ellos vinieran de una historia de la enciclopedia tradicional, pues a lo mejor hizo que, bueno, pues no sé, que llegar a una forma de entender la enciclopedia como es Wikipedia, pues a lo mejor no encaja con ciertas ideas, y el hecho es que es un, muchas veces nos ocurre que intentamos traducir artículos que a lo mejor existen en Wikipedia en francés, y suelen ser esbozos, muy pequeños, muy mal documentados, con poca información, por lo cual, al final recurrimos casi exclusivamente a la traducción de artículos, cuando están, queremos que estén en español y no están, vamos a Wikipedia en inglés. Hay muchos tipos de artículos, que seguro que cuando habéis entrado los habéis visto, pero bueno, que sepáis que esencialmente existen biografías, lugares, hechos históricos, obras y conceptos. Bueno, también hay, por supuesto, con obras, integramos series, libros, y por ejemplo, también hay artículos de grupos de música, o que hay de muchos tipos, pero bueno, que fundamentalmente estos son los tipos de artículos que os vais a encontrar. Vale, ¿cuáles son los pilares de Wikipedia? Esto es un, digamos, es un, algo que salió cuando la comunidad de Wikipedia en inglés, puso, digamos, los primeros, o sea, una comunidad pequeña que empezó a funcionar, y fueron ellos los que decidieron cuáles eran esos pilares de Wikipedia. Entonces, bueno, os los voy a contar. Si os surgen dudas, sí preguntadme, porfa, porque, vamos, quiero decir que ahora lo vamos a comentar y, y si tenéis alguna cuestión me vais diciendo. Pero bueno, que la definición, desde los pilares, es que Wikipedia es una enciclopedia. Sin embargo, es verdad que este concepto de enciclopedia, no es lo mismo, la enciclopedia que nosotros teníamos cuando yo era más pequeña, que era una enciclopedia de papel, que tú consultabas físicamente, y que no tenía ningún tipo de actualización en tiempo real, y lo máximo que podía pasar es que cuando pasaba un tiempo, llegaba un anexo con algunas actualizaciones, sobre todo por la situación política de algunos países, el tipo, digamos, de información estaba creada por un consejo editorial que decidía qué contenidos eran los importantes, los relevantes, y cuáles no. Entonces, el propio concepto de enciclopedia ha cambiado, porque ahora hablamos de que en Wikipedia lo que tenemos es un espacio que no está parado en el tiempo, no es una foto fija, cada artículo tiene vida, y tiene que ser así, la vida es un proceso, la historia es un proceso, y Wikipedia en ese sentido refleja toda esa trayectoria de crecimiento que tú puedes analizar y ver en todos los artículos. Con lo cual, el propio concepto de enciclopedia, yo creo que aunque es uno de los pilares, es un concepto nuevo, diferente del de la enciclopedia tradicional, porque además es un espacio de documentación colaborativa. Hay que pensar una cosa, tú en Wikipedia no entras con tus conocimientos para decir sobre un tema qué es, sino que tú lo que haces es documentar aquello que ya existe fuera de Wikipedia. Wikipedia es una fuente terciaria, y eso quiere decir que debe de fuentes secundarias, que están fuera de Wikipedia. Con fuentes secundarias hablamos de investigaciones académicas, libros, medios de comunicación, información que sale de instituciones públicas o privadas, etcétera. Es decir, eso que viene de fuera, que tiene que tener algún tipo de legitimidad en sí mismo, es lo que utilizamos desde Wikipedia para documentar un artículo. No nos vale saber mucho de algo. Si yo tengo una investigación, esa investigación la publico en otro lugar, y luego lo que haré es referenciar esa investigación, si es lo que quiero, dentro de un artículo de Wikipedia. Busca el punto de vista neutral. Este concepto, el de la neutralidad, es un concepto que requiere también de análisis. La búsqueda del punto de vista neutral en el caso de Wikipedia, lo que refiere es a la idea de que si, por ejemplo, en un concepto hay diferentes posiciones, la neutralidad no es equidistancia, sino mostrar esos puntos de vista, que son distintos, pero que complementan la información. Y en cuanto a lo que significa neutralidad, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos con un artículo sobre el cambio climático, y sabemos que hay negacionistas del cambio climático. No podemos poner el mismo nivel de contenido sobre la gente que niega el cambio climático cuando la comunidad científica prácticamente está de acuerdo en que existe, menos un porcentaje mínimo, con lo cual eso lo representaremos de esa forma también en Wikipedia. Daremos esa información, no vamos a negar que exista gente que niegue que existe el cambio climático, pero lo pondremos en su proporción. ¿De acuerdo? Es un concepto de neutralidad que es importante, es importante analizarlo y tenerlo en cuenta. La búsqueda no quiere decir que siempre se consiga, cuidado. La búsqueda es que hay un interés altruista en encontrarlo. Es de contenido libre. Esto es con lo que os hacía referencia sobre las licencias, el tipo de licencias que se usa, para tener en cuenta que cuando la gente utiliza Wikipedia y coge ese contenido, hay gente que dice, no se puede utilizar Wikipedia porque la gente lo copia. Es copiarnos el problema. El problema es cómo utilizamos esa copia. Entender la copia como un espacio en el que yo lo utilizo, pero lo remezclo, lo convierto, lo hago mío y lo utilizo como un punto de partida, una base y desde luego nombrando de dónde viene. Es decir, diciendo, no, yo parto de esta base, la información la he sacado de Wikipedia. Como Wikipedia es una fuente terciaria, cuando se hace una investigación, no se debe utilizar Wikipedia como fuente, se debe utilizar las fuentes de las que vive Wikipedia, las fuentes secundarias. Esto os lo digo solamente como apunte, porque hay gente que también pone muchas uñas sobre el uso de Wikipedia como espacio de investigación. Yo creo que hay que utilizarlo, pero hay que saber utilizarlo. Sigue unas normas de etiqueta. Esto a lo que se refiere, esto está muy ligado con lo que os decía al principio, de que Wikipedia es una red social. Wikipedia, cuando ahora entréis, no desde el móvil, si os recomiendo que lo hagáis desde un portátil o, o sea, una página web, que lo vais a ver bien, si no desde el móvil o desde la tablet, lo vais a ver con un formato distinto. Cuando vosotros entréis en un artículo, veréis que hay una, digamos, está la información, pero hay una pestañita al lado del artículo que pone discusión. Esa pestañita es un espacio en el que la gente debate sobre ciertos puntos de vista del propio artículo o ciertos conflictos que puede llegar a haber. Cuando se habla de normas de etiqueta, se habla de que esas discusiones tienen que hacerse desde el respeto con la educación. Podemos tener puntos de vista distintos, pero tenemos que tener respeto por las opiniones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, eso se mira mucho, es decir, si tú entras en Wikipedia e insultas o tratas de imponer un criterio de una forma mal, como sí que ocurre en muchísimas redes sociales, lo que sí que está pasando es que, como os he dicho antes, que es meritocrática, tu cuenta va a ser en un punto cerrada. Es decir, si tú no respetas estos, digamos, criterios de educación, otros editores que tienen más rango pueden decir, esta persona no está respetando a otros editores o editoras, con lo cual, se le hace un aviso, si sigue faltando al respeto, se le puede llegar a anular la cuenta. Como la gente quiere contribuir y no quiere perder su historia, se mira mucho más la forma en la que interactúa con los demás. Digamos, cuida mucho más de esas formas y esto es importante también. No tiene normas firmes. Este es el quinto pilar. Lo que quiere decir este pilar es que, pese a que están establecidos estos criterios, la comunidad inicial de Wikipedia, lo que quería es que la gente se animara a editar. Es decir, que cuando no había nadie, no había editores o editoras, no había gente que estuviera contribuyendo, lo que interesaba es que la gente fuera atrevida. Es decir, que no tuviera demasiados miedos a enfrentarse a contribuir en Wikipedia, que lo que importaba era que la construyéramos entre todos y todas. En ese sentido, se refiere a que no tiene normas firmes y que también cada comunidad puede llegar a establecernos las normas. Que esto es un punto de partida que se dio en 2001, pero que si de repente Wikipedia en español y la comunidad decide en una serie de encuentros virtuales y presenciales revisar estas normas o esta forma de comprender qué es Wikipedia y quiere cambiar cosas, como por ejemplo, yo que sé, pues no debe ser neutral, o sí, o a lo mejor queremos que sea, en vez de una enciclopedia, queremos que sea un concepto distinto o queremos actualizar el concepto de enciclopedia, se podría hacer. ¿Por qué es importante Wikipedia? Importante porque cuando nosotros hacemos una búsqueda en cualquier buscador, normalmente cuando aparece un artículo, o sea, cuando, perdón, la primera referencia que nos aparece al hacer una búsqueda, si existe en Wikipedia será ese, es decir, es el primero que nos aparece y eso es importante por un motivo. A mi generación que sabemos que no toda la historia ni todo el conocimiento está contenido en Internet ni desde luego en Wikipedia, cuando buscamos algo y no existe, lo que ocurre es que sabemos que, bueno, no está, pero no pasa nada, es decir, sabemos que no está pero no porque no sea importante, es porque alguien no lo ha documentado. Pero las nuevas generaciones pueden llegar a pensar que si no hay algo es que a lo mejor no es suficientemente importante. Esto está muy relacionado con esto que digo ahora de las carencias que existen en Wikipedia. Esto, es decir, cuando Wikipedia se construye obviamente no había gente ni había contenido, empezó a generarse y empezaron a existir con el paso del tiempo problemáticas que se fueron analizando. Una de ellas tiene que ver con la brecha de género. Cuando yo hace seis años empecé a leer investigaciones que la propia Fundación Wikimedia estaba haciendo sobre editores y editoras, sobre el tipo de contenidos, nos asustamos muchas porque encontramos que menos del 13% de las personas que contribuimos en Wikipedia somos mujeres. Esto es una barbaridad porque, o sea, daos cuenta de que las mujeres somos más de la mitad de la población mundial y sin embargo no estamos contribuyendo en esa medida en Wikipedia. Puede que gente que piense que qué tontería, pues si todo el mundo puede porque las mujeres no a lo mejor es que no les interesa. Bueno, pues no es exactamente así. Es decir, hay muchos factores que hacen que las mujeres no contribuyamos en Wikipedia y una de ellas tiene que ver con algo que os he comentado antes, el tiempo, la dedicación. El editor medio está, digamos, en el estudio que se hizo, pues se habla de hombres que están entre los veintitantos y los cincuenta y tantos con estudios superiores, acceso a la tecnología y tiempo libre. Y este dato del tiempo libre es fundamental porque si tú no tienes tiempo tienes otro tipo de quehaceres, tienes que dedicarte a los cuidados, tienes que encargarte de la familia, la sostenibilidad de la vida, desde luego, editar en Wikipedia no va a ser una de tus prioridades. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Este número tan bajo tiene mucha relación con el número de biografías de mujeres que existen, que son alrededor del 16% si juntamos todas las Wikipedias idiomáticas. Entonces, no solamente es que haya pocas, es que muchas veces las que existen están sesgadas, es decir, se plantea su visión de contribución a la historia como su figura de relación con los hombres que son los que son verdaderamente importantes, es decir, son las mujeres, las madres o las hijas de los hombres relevantes. Entonces, no solamente es que haya pocas biografías, sino que muchas veces está invisibilizado el tipo de contribuciones que estas mujeres han hecho a la historia. Hay otro sesgo muy grande que es el sesgo del punto de vista. La foto que os he enseñado al principio de quien edita Wikipedia, no sé si os habéis fijado, pero todos son cabezas blancas, es decir, somos todos occidentales blancos que somos los que cooptamos muchas veces la información y la forma de entender la propia Wikipedia. Ya no solamente es una cuestión del punto de vista desde Europa y Estados Unidos, es que además construimos Wikipedia con una visión en la que, por ejemplo, las culturas de tradición oral no tienen ninguna cabida porque si nosotros damos todo el peso a la investigación académica y la investigación académica no forma parte de otro tipo de culturas de la misma manera, es decir, no están documentadas como nosotros consideramos que tienen que estarla, ¿cómo documentamos esas culturas? ¿Qué hacemos con la tradición oral? ¿No tiene relevancia? ¿Las olvidamos? ¿Las borramos? Esto está ocurriendo, esto está ocurriendo, yo lo he visto y es uno de los grandes problemas de Wikipedia, además del de la brecha de género. ¿Hay alguna pregunta? Porque no sé si estoy diciendo alguna cosa que... No. Por ahora no, no sé si alguien quiere agregar. Hay dos preguntas acá, pero una dice ¿cuál es la situación actual de Argentina respecto de su intervención sobre artículos en Wikipedia en español? y otra dice hola, ¿por qué consideras que Wikipedia es una red social? Bueno, lo de la red social lo he comentado más arriba, una red social es porque existe una interacción y existe una relación entre su comunidad, es decir, no es un espacio en el que nada más que escribes y ya está, existen contribuciones de otras personas y discusiones y espacios en los que la gente debate, con lo cual es una red social en ese sentido. Una cosa más, esto, ¿cuánto tiempo me queda? Porque no me he dado cuenta de mirar. No hay problema, tenés un montón de tiempo todavía. Ah, es que me he puesto aquí el acelerador pensando que... No, no, no te preocupes. Vale, entonces, el tema de... Ah, lo que me preguntabais sobre Argentina, pues, a ver, Wikimedia Argentina de hecho es una organización que tiene una estructura fantástica con un equipazo y hacen muchísimas formaciones. ¿Cuánto contribuye Argentina Wikipedia en español? Pues, no sé si hay forma de saberlo porque de hecho hay muchos editores que, digamos, la contribución es difícil de, digamos, saber de dónde viene. No sé si habrá un análisis de IPES pero dudo mucho que eso se pueda hacer. Tampoco, como no todo el mundo pone información sobre su perfil de dónde son porque no tienes por qué ponerlo, tú no tienes por qué poner ningún tipo de información personal, ni siquiera hay forma de saber cuánta gente de cada país contribuye. Es decir, en este sentido Wikipedia respeta mucho el tema de privacidad. Es decir, tú puedes crearte una cuenta con una cuenta de correo electrónico o no, asociarla, puedes hacer un usuario y una contraseña directamente, puedes hacerla anónima, es decir, no tiene por qué estar tu nombre y tú no tienes que poner ningún otro tipo de información sensible, con lo cual la forma en la que podemos analizar cómo contribuyen las comunidades es relativamente difícil y yo creo que eso está bien también. Otra pregunta más de Clarisa que dice, respecto a la brecha de género, ¿tiene que ver con el hecho de que hay muchas menos investigadoras mujeres que hombres en el mundo? Bueno, el tema de la brecha de género en Wikipedia está relacionado con la brecha de género en el mundo, es decir, la brecha de género, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia y la tecnología, está muy relacionado con no tener figuras que a veces nos hacen de referentes a las mujeres para poder replicar cosas que vemos como interesantes. Si yo no veo a mujeres investigadoras, es difícil que yo, siendo pequeña, decida ser investigadora, esto es así, está estudiadísimo y sin embargo ocurre que por otro lado digamos la visibilidad de esas mujeres que a veces hay muchas mujeres investigadoras que en realidad están invisibilizadas y esa invisibilización tiene que ver con lo que os contaba también sobre el tipo de estructura que es Wikipedia. Wikipedia es una fuente terciaria, como os he dicho, con lo cual necesitamos que haya un reconocimiento de instituciones a la labor de mujeres. en el ámbito de la investigación y en otros ámbitos. Es decir, si las mujeres no están reconocidas por la sociedad y su espacio público no está reconocido por instituciones, es decir, su toma del espacio público no ha reconocido, tenemos un problema porque la institución no reconoce y los medios no se hacen eco. Entonces, yo no tengo desde Wikipedia la forma de documentar a mujeres que están haciendo cosas extraordinarias porque no tengo forma de saber que existen. Que existe lo que están haciendo, a lo mejor lo sé en primera persona. Yo sé que a lo mejor ciertas mujeres están haciendo ciertas cosas, pero vamos, si no nos vamos al presente y nos vamos al pasado, hay muchísimas mujeres que en la historia han hecho muchísimas cosas que han estado documentadas, a lo mejor muy poco, pero han estado documentadas y no ha habido alguien a lo mejor que haya cogido esa información y les haya dado una visibilidad en Wikipedia. Y eso, eso es una forma también de invisibilización sistémica. Es decir, yo lo que no tengo son referentes femeninos en muchísimos campos y como yo, toda la gente de mi generación. Ahora empieza a haber una sensibilización que antes no había y hay muchas más niñas que van a poder leer cómo hay mujeres que han hecho cosas extraordinarias y que han hecho cosas desde distintos ámbitos que tradicionalmente se les ha adjudicado a los hombres. Está la ciencia y la investigación, pero de verdad que no son los únicos campos. Entonces, os voy a contar un caso que aunque sea de España es muy importante. La generación del 27 de escritores es algo que hemos estudiado todos. Desde luego, aquí se estudia de forma, vamos, es imposible no estudiar a la generación del 27 y son todo figuras masculinas. Y hay una mujer que se llama Tania Bayó que ya hace unos años descubrió cuántas mujeres había en una especie de, vamos, exactamente de la misma generación, generación del 27 que eran unas mujeres increíbles que lo que hacían era para demostrar que ellas se revelaban ante la exclusión de mujeres en espacios públicos o en lugares como charlas literarias o este tipo de historias que eran ocupadas solo por hombres, ellas entraban a los lugares y se quitaban el sombrero como forma de revelarse ante esa imposición de la... Esta mujer ha escrito ya dos libros con biografías de mujeres de esa generación del 27 y, digamos, lo podéis buscar, se llaman Las sin sombrero y son, digamos, son un montón de mujeres que han hecho, digamos, que forman parte de nuestra historia y de nuestra historia literaria y, sin embargo, yo las desconocía absolutamente. Vale, pues tenemos todo este panorama que os he contado y, bueno, en realidad, aunque es verdad que las cifras a veces, pues, nos asustan, ¿no? El saber que somos tan pocas mujeres, por ejemplo, el saber que existen muchas dificultades para documentar otro tipo de conocimientos o de culturas, nos pueden echar para atrás porque, dice, bueno, ¿y yo qué hago, no? Bueno, en realidad podemos hacer muchas cosas. Yo lo que hice fue crear un espacio como Wikisfera. Wikisfera es un... Nada, es un lugar de encuentro, es un grupo de trabajo que existe aquí en Madrid en un centro de cultura del ayuntamiento y lo hice primero para intentar entender por qué en general no había personas contribuyendo a Wikipedia. Yo no tenía, en ese momento, tenía una idea sobre el tema de la brecha de género pero no lo tenía, desde luego, en absoluto presente y traté de entender por qué, por qué había tan poca gente y ahí descubrí que había una serie de condicionantes que tienen que ver con esa idea de tienen que ser expertos, es decir, tiene que haber gente, no yo, tiene que haber alguien que sea quien haga esto de Wikipedia porque, ¿quién soy yo para escribir la historia? Esa idea de no ponernos en valor o no entender que la propia herramienta no requiere de tu expertise sino que requiere que sepas documentar hace que mucha gente se aleje y eso es importante saber que, digamos que no es así, es decir, que tú puedes aprender a editar en Wikipedia y tienes tanta legitimidad como cualquier otra persona. Luego también ocurría otra cosa, hasta hace cuatro años aproximadamente, cuatro o cinco años, solo se podía editar en Wikipedia con un editor de código, es decir, solamente había la edición en código, que no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas, pero para muchas personas ya eso resultaba un freno. Existe desde eso, desde hace cuatro o cinco años, un editor visual que facilita muchísimo el que contribuyas en Wikipedia porque es como si tú estuvieras usando un procesador de textos por una serie de botones que son algo distintos, pero en realidad es un, digamos, es una herramienta de verdad que es muy sencilla de utilizar. Y cuando al principio, yo que sé, cuando no se utilizan y tampoco sabemos cómo había que adaptarlas, pues poco a poco vamos aprendiendo sobre cómo se utilizan y las acabas interiorizando como algo. Nosotras nos reunimos, nosotras, es un espacio abierto, es decir, es mixto, puede venir cualquier persona, nos reunimos en este centro cultural en Madrid todos los lunes tres horas. Yo estoy tres horas, hay gente que viene las tres horas, hay gente que viene el tiempo que puede o los días que puede, ¿vale? Y lo que hacemos es editar, digamos, juntas. Estamos ahí, la gente que tiene dudas las pregunta, las respondo yo, cualquier otra compañera que pueda saberlas. Luego, bueno, con esto de la situación actual de reclusión y de confinamiento, pues he empezado a hacer encuentros virtuales, es decir, a reunirnos de la misma manera, también tres horas y ver de qué forma, pues vamos coordinándonos desde espacios digitales a seguir creando contenido, desde creación de artículos que no existen en ninguna Wikipedia, empezamos haciéndolos en Wikipedia en español o traducciones de otros artículos a español. Luego hacemos también esto que se llaman editatonas, que son maratones de edición, en este caso con perspectiva de género, para crear contenido en cinco horas por parte de gente que no tiene ni idea de editar, que no ha editado nunca, yo lo que hago es un, digamos, un acompañamiento de esas personas y se generan perfiles durante esas cinco horas que se acaban publicando y, digamos, generamos ese contenido nuevo que no existía. Yo las hago temáticas y esta, por ejemplo, es una foto de una editatona que hicimos de directoras de cine o esta la hicimos hace unas semanas cuando todavía estábamos, podíamos salir a la calle y juntarnos con otra gente, pues sobre mujeres periodistas. No solamente el tema de género, os decía, es importante, también está el tema de la perspectiva, o sea, del sesgo occidental. El año pasado estuve en un proyecto que se llamaba Nos tomamos la wiki, que fue en Ecuador y lo que hicimos fue una serie de encuentros durante seis meses ayudando a que se fueran incorporando nuevos y nuevas editores a Wikipedia, pero no solamente eso, lo que os contaba del tema de la tradición oral, lo que hicimos en este caso fue generar un lugar para poder registrar información de forma sonora porque muchas de las personas que venían a estas formaciones pertenecen a radios comunitarias. En Ecuador la radio comunitaria no es como, por ejemplo, desde luego no es como en España, no sé cómo será en Argentina, pero las radios comunitarias en Ecuador son súper potentes y es una red muy fuerte dentro de las comunidades. Entonces, nos interesaba aprovechar ese recurso para que la gente que trabajaba en estas radios grabara, hiciera reportajes y subiera esos contenidos a un repositorio, digamos, como más global que nos permitiera a partir de ahí documentar artículos sobre diferentes temáticas de Ecuador. Era tener referencias, ya que no las tenemos a lo mejor académicas en PDFs o en libros, pero sí las podemos tener en recursos sonoros de hacer entrevistas o reportajes sonoros. Esto, digamos, que fue un proceso súper interesante y darnos cuenta de la importancia de generar también eso, contenedores, en este caso, de temas sonoros para que pudiéramos registrarlos, utilizarlo como referencias válidas para Wikipedia. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero lo que desde luego es importante es que tengamos en cuenta que Wikipedia es una herramienta de poder. Es decir, ser editor o editora de Wikipedia, esto es como lo de Spiderman, es una, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es decir, cuando tú te sumas al movimiento Wikimedia lo haces porque crees en esa idea altruista de que queremos que el conocimiento sea libre, abierto y gratuito. Queremos que todo esto que nosotros creamos pueda llegar a muchísima gente, que haya, digamos, cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda acceder a ciertos tipos de conocimientos que podamos de hacer llegar todos esos conocimientos a cualquiera. Esa toma de conciencia nos pasa al siguiente nivel y es, si queremos aprender a editar, tenemos que lanzarnos a aprender a editar. Es decir, aprender a editar es una cuestión más de voluntad y de ganas que una cuestión de dificultad técnica. De verdad que editar en Wikipedia es muy sencillo. Luego, es verdad que tenemos que tener miedo, tenemos que perder el miedo, perdonad, a que podamos romper algo o a ver si me equivoco o lo que pongo está mal. Bueno, pues si lo que pones está mal o no está bien hecho, ya vendrá alguien después y lo corregirá. El hecho de que sea una herramienta de construcción colaborativa nos tiene que hacer pensar que lo estamos haciendo entre muchos y muchas personas y que no depende de nosotros ni recae sobre nuestros hombros el que esté todo perfecto. Esa mirada también nos tiene que bajar al lugar en el que estamos contribuyendo desde cosas pequeñas. Es decir, una contribución súper importante es corrección. Es decir, yo entro en un artículo de una falta, entro, la corrijo, que es como aprendí yo. Yo aprendí a editar así en Wikipedia. Corregir esas faltas, corregir esas erratas, esos problemas pequeños es fundamental porque al final llega mucha gente y va a leer ese artículo. Cuanto mejor esté, cuanto más pulido y a lo mejor dice yo no me animo a lo mejor al principio a hacer esto, pero me animo a corregir. Pues empieza por algo y date cuenta de que esas correcciones son fundamentales y animarnos a hacerlo con cosas que nos interesen. Es decir, que no se trata tanto de hacerlo por una cuestión activista de como hay una brecha de género tengo que hacer mujeres. No. Lo importante es crear contenido. Sobre la temática es que es lo de menos. Es importante que creemos contenido. Si te gusta un grupo de música y ves que no tiene artículo en Wikipedia, tienes que crearlo porque de esa manera alguien más va a poder contribuir y mejorarlo y pensar en eso como siempre como un proceso constante. Podemos hacer muchas cosas y desde luego hay muchísima gente que en todo el mundo está ayudando. Vosotros desde Argentina desde luego tenéis, o sea, la gente que me está viendo desde Argentina tenéis el espacio de Wikimedia Argentina que facilita muchísimo el poder tener formaciones, talleres y yo desde aquí y desde España pues también hay muchísimos grupos. Yo soy uno de esos grupos. Mi grupo de Wikifera es uno pero hay muchos. Entonces, se trata de buscar el lugar y tratar, digamos, de volcarlos, de quitarnos un poco los miedos y decidirnos a animarnos a contribuir. Hay una cosa que ocurre cuando mucha gente se pone a editar en Wikipedia acaba adquiriendo el síndrome del wikipedista que es una especie de enfermedad que es cuando ya no puedes dejar de ver algo y si no está en Wikipedia crearlo y eso a las que evitamos desde hace mucho tiempo os aseguro que nos pasa. Yo cuando veo cualquier cosa y lo primero que miro a ver es si ese artículo está y si ese artículo no está me lo apunto para crearlo cuando tenga un momento. Así que, bueno, nada, os doy las gracias por este tiempo. Espero que os haya aclarado al menos algunas cosas relacionadas con Wikipedia y si tenéis dudas, comentarios, si queréis cualquier cosa ahí tenéis mis datos de contacto tanto de Twitter como un correo electrónico y estaré encantada de echaros una mano. Gracias. Bueno, genial. No sé si hay alguna pregunta más y si no, terminamos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y esperemos que muchos empiecen a editar Wikipedia. Eso. Empezar a editar Wikipedia que luego además podéis tener chapitas y premios. Ok. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 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 Chao.